qué tal chicos cómo están bienvenidos nuevamente ya y por fin ya estamos dentro del final de este juego que se nos ha hecho larguísimo tras 36 días completas que hemos hecho del shadow of the town rider por fin terminamos este juego ya lógicamente en la guía 37 que tiene por concepto el poder del dios kukulkan y también el objetivo principal es detener el eclipse y reparar el daño ya o sea hay que tener el eclipse y a la vez hay que tener a este personaje malo del modo historia llamado amaru hay que tener si o si esto o sea me refiero esto es una especie de ritual pero mientras hacemos la estaba esta última parte que viene siendo la escalada sí que son como cada vez la escalada es más difícil o sea y se nota claro que se van derrumbando cosas arriba tuyo cuidado con las caídas si el helicóptero te sigue disparando simplemente detente un poco y después si es con el avance después te voy a decir un pequeño tics o distintos en cuanto a lo que es el el malo del modo historia como eliminarlo como matarlo y cuáles son sus puntos débiles también seguimos con el avance porque esto está muy peligroso o sea saltos en diagonal saltos precisos la escalada se siguen cayendo rocas y si se van a dar cuenta también en lo que es el eclipse está en pantalla pronto va a salir se va a ver claramente seguimos con la escalada con mucho cuidado por acá si se siguen cayendo rocas optas por el otro lado por el lado derecho así simultáneamente sigues avanzando hasta la cima esta es una especie de lo que es pirámide en lo que es se hace el ritual pero la escalada es muchísima a la vez se hace larga pero peligrosa porque todo se cae ya acabamos con la trinidad por completo pero falta eliminar y detener de hecho el ritual falta eliminar a amarú el malo del juego y también a otros enemigos que van a aparecer de hecho sí que aparte de eliminar al personaje malo del modo historia hay más y ya está hemos llegado mira como ves ahí te das cuenta que ahí está el eclipse que está a punto de comenzar el que vemos acá en pantalla es amarú el malo del modo historia pero de hecho ya empezó el ritual él vamos a tener que matarlo sí o sí también y cómo se hace esto bueno acá vamos a hacerlo paso a paso ya que esto va a estar largo y a la vez difícil primeros tips ya cuida tu munición munición para el fusil de asalto también munición en lo que son flechas de fuego también y cuidar la munición de escopeta porque el malo del modo historia tiene aguante si tiene bastante aguante o sea le disparas le disparas pero no cae no cae nunca pero va a tener que caer sí o sí y la tienes que destruir estas cosas que están acá que son cuatro en total tú las destruyes con el mismo violet así que por favor si cuidar la munición porque estos son muy complejos tienen aguante también su ataque es con el principalmente con el arco pero obviamente nosotros tenemos rifles de asalto pero el aguante es el punto fuerte del enemigo porque no es un simple disparo el que lo mata sino que es bastante seguimos destruyendo esto hasta acá mientras eso es destruido que son cuatro en total el ritual se va deteniendo poco a poco pero en el malo del modo historia siempre que comienza nuevamente así que hay que eliminar a cada enemigo que se te aparezca hoy tomamos el control de nuestro destino de hecho estamos guardando un poco de silencio concentración al matar si sentir los pasos del enemigo para ejecutar lo de una y atención acá aparte de los enemigos normales por ejemplo los que te están disparando con el con el arco también que usan pistola el dios cuburcán te va a empezar a disparar o sea ya sea flechas y fuego va a utilizar de echar este fuego para esto tiene resistencia acuérdate de eso así que no basta con una con una bala o 10 balas o sea le das con la escopeta le das con el destino de santo pero sigue en pie pie de guerra ves o sea tú le das y no cae fácilmente y ten cuidado con ese fuego de hecho antes de grabar he muerto varias veces por esto las caídas con el mismo fuego yo yo debo proteger a pa y titi estamos concentrados matando a cualquier enemigo que se nos venca encima también al dios cuburcán y ya que ya completó el ritual pero hay que matarlo sí o sí y esto es lo que pasa cuando el malo del moestoye me refiero a amaru diga claramente ahí la palabra no le clavas un cuchillo sí en el cuerpo obviamente pero él se opone más menos son como cinco clavadas tocadas que les tienes que dar yo diría como cinco estocadas para que muera porque se resiste ya tiene resistencia curarte si es necesario eso es es algo más fácil de lo que es que se han tratado sin equipo es algo malo que estocarse que se han tratado sin Florencia es algo malo que es la parte del frio para que no se han tratado sin Ataca todo lo que quieras También si te das cuenta El fusil de asalto Que estamos usando No tiene supresor Así que te van a escuchar el disparo Si o si Así que siempre esquivar Esquivar, esquivar Constantemente Porque no tiene supresor el fusil Tendrá una excelente cadencia de tiro Pero Se sienta el disparo O sea El supresor es algo que te juega en contra Nuevamente otra estocada Con el mismo cuchillo Hasta que caiga El Amaru Correcto Pero ten mucho cuidado Porque también Hay protectores De El dios Kukulkan Que salen de cualquier lado Del sitio Así que siempre Elimina primero A los enemigos más débiles Y después le sigue disparando Al dios Que salen de cualquier lado ¡Aroca! 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 No lamento Algo importante Chicos También Que una vez Matemos A Amaru El modo de historia Como ves acá Vamos a incluir Los DLC Finales Me refiero Vamos a incluir Las imágenes finales Capturas Y también Los créditos Del juego O sea Es un Una video guía Completa Así como Todas las anteriores Una vez Terminadas Todas las guías Estas se van Enumerando Por orden ¿Ya? Y van a quedar En una lista De reproducción Un poco más abajo Del canal Acá comienzan Los DLC Claro Eres tú Y yo Y tu patria ¿Dónde estamos? Jaguar Con la llave Y el cofre de plata Relovaremos el mundo Sin debilidad Sin crueldad Si tuvieras ese poder ¿Qué harías tú? Mi pequeña valiente Que no me espera El ataque de un jaguar ¿Dónde será La siguiente aventura De verdad? He escuchado ¿Qué tal? Antártida Es linda En esta época ¡Papá! Ah, ¿no? Bueno Tal vez Las salinas de Utah Aquí, ya Ya sé ¿A dónde hay que ir? ¿Ah, sí? ¡Es igual! Ah, sí Sí Eso sería muy lindo Sí En ese caso Adiós, papá Adiós, papá No ¿Tú vamos a ver En el instinto de investigación? Oh, sí ¿Qué es lo que pasa? Disculpe, madame Casi lo que me manda Solicito que me lleves a estar con usted Creo que eso se puede hacer Y encontrarle otro cuaderno Para que dibujes lo que creas Al llegar las catástrofes Pues el dios Kukulcán Debe sacrificarse Para alimentar al sol Si no, el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber Pero si mi entrenamiento falla El fuego carmesí me guiará Para ser firme a mi promesa Y ahora un paso final Que viene siendo Completar el ritual Pero de una forma correcta En el modo historia El Shadow of the Tomb Raider Consiste en lo siguiente Para poder renovar el sol Y para dar término al eclipse Hay que sacrificar a un dios Al tener esta daga Una especie de cuchillo Que tiene en las manos Lara Tiene que sacrificarse ella misma O sea, este era un ritual Que era esencial de los mayas Si te das cuenta Los mayas de hecho Tenían como ritual Uno de estos muy similar De hecho Era sacrificar a un dios Para renovar el sol A eso me refiero Que era esencial de los mayas Unuratu Mi madre Guerrera Rebelde Reina Será venerada por generaciones Extra Dos días después Ahora deberíamos estar en el presente Ahora Nos guiará su espíritu Para unir a Paititi Gracias Voy a volver a Kuwaitiaco mañana ¿Ah, sí? ¿Extrañas la selva? ¿Irás tras el esquivo árbol de pescado? Ah, Abby y yo iremos a la costa unos días Me alegra ¿Y tú? Creo que quiero quedarme por unos días ¿Vas a restaurar más artefactos? Jonah ¿Entonces qué harás? No lo sé Edsley va a ayudarme a decidirlo Me dirá lo que Paititi requiere para reconstruirse ¿Cuál? No más búsquedas Quiero disfrutar a los vivos Muy bien ¿No tienes que empacar o algo? No, tendrás que aguantarme esta mañana Te puedes quedar todo el tiempo que quieras, Lara Buen viaje, Jonah Cuando Paititi esté restaurado Tal vez me una a ti Y aprenda más del mundo afuera de Paititi Cuando quieras Cuando quieras Solo tienes que decirlo Igual tú, Uchu Solo si quieres Hey, Jonah Lara dice que tienes novia ¿Eh? O iremos a la boda Quieto Eshley ¿Por qué no me muestras los planos del nuevo tiempo? Sí Será pacífico De acuerdo ¿Por qué no me muestras los planos del nuevo tiempo? ¿Por qué no me muestras los planos del nuevo tiempo? Entendí todo mal Pensé que tomar el control de mi vida Consistía en aventurarme a hacer algo Extraordinario Pensé que debía solucionarlo todo Pero los misterios del mundo Y bueno chicos, acá termina lo que es Shadow of the Thunder Rider Las 37 guías al 100% Como las viste Desde la una hasta la última Obviamente Se ha hecho todo correctamente Estas van a quedar enumeradas Y por orden En unas listas de reproducción Para cuando tú desee revisarlas No hay ningún problema También en el canal Y de hecho Hay una votación todavía que Que tenemos En el sitio De Facebook Que se está haciendo una votación en que Que Tomb Raider vamos a subir en julio A partir de julio Uno nuevo El que va ganando Que la gente prefiere Es la brutalidad Me refiero Uno de los Tomb Raider más brutales Es el Rise Y también en el Tomb Raider Survival Me refiero a los 2013 Esos son los más brutales La gente hasta el momento Está optando por el más brutal Pero no hay ningún problema Esto se sube Y estaríamos listos Y ya estaríamos listos Chicos Todo hecho Perfectamente Esperándoles haya gustado Nos vemos Hasta una próxima guía O un próximo Tomb Raider Que se va a venir muy luego Muy pronto se hace Nos vemos